Un leve choque por alcance es lo que ocasiona una intensa carga vehicular en Avenida Colón en el sentido que va de Avenida Patria hacia el periférico. Y es que este leve choque entre un taxi y un automóvil particular obstruye el carril central de Avenida Colón, lo que ocasiona circulación lenta. En el lugar ya se encuentran agentes de aseguradoras, los que realizarán las labores de deslinde y retirarán los vehículos de esta vialidad. Les recomendamos no exceder los límites de velocidad y utilizar tu cinturón de seguridad. Para tráfico ZMG, Elí Jiménez.